Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética en Simplemente Corrientes. Este fin de semana presentando aparatología de última generación que ha incorporado a su centro de estética. Hoy vamos a hacer una presentación, la verdad que el equipo estrella hoy en Verte Bien, que es el Lipoláser o la Láser Lipólisis, que es el tratamiento que realiza este equipo. ¿Cuáles son los resultados? ¿En qué momento se ven? Se ven al momento de la sesión, la verdad que más que satisfecha, un equipo que lo hemos traído de Italia, ha llegado a la Argentina y ha llegado directamente a Verte Bien. Es un equipo que en una sola sesión que dura 50 minutos, logra modelar, logra reducir centímetros. Es un láser de onda corta que se localiza en las zonas de adiposidad localizada y la verdad que tomamos la medida antes y tomamos la medida después si el paciente nota la diferencia al momento mismo de la sesión. ¿Para qué zonas del cuerpo, doctora? Todas las zonas en donde haya adiposidad o grasas localizadas que estén molestando, esas zonas que el paciente hace actividad física, hace dieta, que nosotros ya tratábamos con cavitación o con fosfatidil colina y que cuestan modelar, que cuestan bajar, bueno, son candidatas a este tratamiento. ¿Cuántas sesiones están previstas? En general hasta 10 o 12 sesiones como máximo son las que se recomiendan, dependen de cada caso, si las utilizamos el equipo solo lo combinamos con otras técnicas, sesiones que pueden ser semanales, podemos hablar de dos sesiones a la semana o podemos hablar de sesiones quincenales dependiendo de cada caso y de cada paciente en particular. ¿Alguna contraindicación o cuidado especial? Colesterol alto, hipercolesterolemia, por eso uno pide un perfil hepático o un hepatograma al paciente como para ver el estado del hígado sobre todo del paciente porque esa grasa hay que metabolizarla. Obviamente una mujer embarazada, mujeres que tengan infección, personas que tengan infecciones en la piel en donde se va a tratar, esas serían las únicas y bueno, el marcapaso obviamente que es contraindicación de todos los equipos de electromedicina. ¿Para hombres y mujeres? Hombres y mujeres están utilizando el lipoláser, la verdad que desde el primer día que llegó ya prácticamente no hay turnos disponibles, estén muy contentos de ofrecer la última tecnología que existe en el mundo, bueno que la gente o que nosotros podamos tenerlo, tener este equipo aquí en Verte Bien.